de la ciudad de los vientos es su programa ExoSports y en esta ocasión una edición especial siguiendo al contingente en la Maratón de Chicago. Amigos, esto es su programa ExoSports y aquí marchamos. ExoSports y en esta Bueno días amigos de ExoSports, como todos los sábados les saluda su amigo Jorge Trujillo aquí con el orgullo de compartir cámaras y pantallas, micrófonos con don Antonio Toño Rodríguez y en la cámara Roberto Medel, pues Toño lo adelantamos, una edición más de ExoSports pero una edición especial. Seguro que sí Jorge, ahora desde el barrio de Pilsen en la carrera del año es el Maratón y en su trigésima edición. Una sorpresa también aquí en pleno maratón, nos encontramos a los ya campeones de esta liga estudiantil. Jorge, ya lo habíamos dicho que estamos cubriendo las secundarias, ahora los colegios, nos fuimos a ver el partido el martes pasado cuando fueron a el Morton College, fue a un suburbio y ahí en su propia casa les dieron a esos muchachos una tremenda paliza de 4 a 1. Así es, pues bueno, vamos a escuchar lo que lo que dice del entrenador de este gran equipo aquí mismo dentro de la Maratón. Estamos hablando precisamente de Juan Manuel Franco. Ahora nos encontramos desde el barrio de Pilsen aquí en la 18 en el trigésimo aniversario del Maratón de Chicago, pero una cosa especial también tenemos representantes del Morton College, campeones en su división. Juan, muy buenos días y bienvenido. Gracias por invitarnos, aquí estamos apoyando el maratón y también pues atendiendo contigo las preguntas que tú tengas para nosotros. Preséntanos a cada uno de los muchachos, por favor. Sí, cómo no, quiero que cada uno se presente por su propio nombre, ¿no? Mi nombre es Madre Ceja. Mi nombre es Diego González. Roberto Herrera. Elías Bañuelo. Daniel Kiatek. Steven Sinjari. Ese fue un proyecto que se tuvo únicamente por un año. Después de eso, tú te dedicaste a entrenar a los chamacos y ahora has llegado ya con una trayectoria de 10 años con el Morton College, ¿es así? Tengo aproximadamente 10 años trabajando con el Morton College. Estamos en un gran momento porque en estos momentos acabamos de ganar la conferencia, somos campeones de la conferencia de la Skyway Conference. Los muchachos están muy entusiasmados con el proyecto que llevamos. Tenemos un récord de 13-0, 13 ganados, cero perdidos y obviamente no vamos a perder, vamos a llegar hasta hasta nacionales. Vamos a... Yeah. Ahora enseguida vamos a luchar contra la región 4, los play-offs de la región 4 y de ahí vamos a competir con otras regiones para ir a nacionales en Texas. De los logros que has conseguido con los muchachos en años anteriores, ¿cuáles han sido y qué lugares han obtenido? En la mayoría de los años hemos estado en un gran nivel, hemos ganado la conferencia también, en el 99 ganamos la conferencia y hemos estado por bastantes años segundo, tercer lugar, hemos estado en la región número 4, pero en este momento estamos número 1 en la región y ganando estos dos juegos, yo creo que la nación nos vamos a poner como número en los mejores 10 equipos de la nación. Ahora vamos a continuar con cada uno de los muchachos y decir, ¿cuál es tu posición? Delantero. ¿Tú en qué grado vas y cuántos años has estado con Juan? Es mi primer año en el colegio, soy freshman y es mi primer año con el coach. Continuamos con tu posición, por favor. Juego medio. ¿Y tú en qué año estás cursando ahorita? Es mi segundo año con Franco en la escuela. ¿Pero en la escuela es tú también segundo año? Sí. ¿Qué esperas en otros dos más años? Pues van a ir bien, van a quedar campeones, voy a una universidad después de colegio. ¿Qué piensas estudiar? Kinesiology, como maestro de gimnasio. ¿Tu nombre, por favor? Roberto Herrera. ¿Tu posición? Defensa. ¿El año que cursas? Es mi freshman year también, mi primer año con Franco. Franco, pues en realidad de los tres primeros todavía tienes mucho potencial. Yo estaba esperando que algunos estuvieran aquí y ya fueran niños, o sea, que tienen que dejar el colegio a fuerzas. Y felicidades nuevamente. Sí, ok. Pues Toño, una contundente victoria de 4 a 1 del Morton College sobre el Maureen, ¿no? Allí en Palosquins. Pues contundente sobre todo en el segundo tiempo porque en el primer tiempo terminaron 0 a 0. Tuvieron que cerrar ese rojo completamente a los 15 minutos, a los 17 vino el segundo gol, más tarde como 10 minutos cayó el tercero y así sucesivamente porque se desmoralizaron los chamacos, así de que un contundente 4 a 1 fue suficiente para traerse ese título de la región. Así es. Pues bueno, ellos se traen el título y aquí a lo largo de la ciudad pues se están llevando a cabo ya las finales, muchos ya acabaron pero siguen terminando algunos torneos de verano. Amigos, ese fue su programa X2 Sports a nombre de Roberto Medela en la cámara, don Antonio Otoño Rodríguez, su amigo Jorge Trujillo se despide, nos vemos el próximo sábado. Buenos días. ¡Gol, gol, 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 en tu cabeza hay un gol! ¡Gol, gol, 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 en tu cabeza hay un gol, te suena un gol, es pasión, lo gritas tu corazón y lo querés, lo querés, lo querés ser campeón y sé que estabas, estamos los poderes para... ... ...